Ya se conocen los artistas que formarán el cartel de la Feria 2022, la que esperamos celebrar con absoluta normalidad. Ha sido el concejal de festejos, Benjamín Gallego, quien lo anunciaba debido a que los artistas ya lo estaban anunciando y porque además las entradas ya están a la venta. Serán tres importantes conciertos los que disfrutemos este año, el día 2 de septiembre, Rozalén, el día 3, Robe, y el día 4, Los Secretos. Este último será además el concierto solidario cuya recaudación irá destinada a las asociaciones vecinales alcazareñas. En total vamos a celebrar tres conciertos. Los artistas que van a actuar en la Feria de la Plaza Joven de este año 2022 son, el día 2 de septiembre actuará María Rozalén, actualmente una de las artistas más importantes del PON Nacional, que su gira, la gira 2022, El Árbol y el Bosque, comienza en este mes de abril y tiene muchas paradas en todo el país y una de ellas va a ser Alcázar de San Juan, el día 2 de septiembre. El día 3 de septiembre viene a actuar Robe, uno de los referentes nacionales del rock español, que también su gira, que la inició el año pasado y continúa este año, ahora es cuando, celebrará un concierto en Alcázar el día 3, como he dicho anteriormente. El día 4 de septiembre actuará en Los Secretos, la legendaria banda del PON Español, que este concierto de Los Secretos va a ser el concierto solidario de este año. Hemos querido que sea un concierto más potente de, solo uno, pero más potente de los que hacíamos habitualmente y este concierto irá en beneficio, el donativo irá en beneficio de las asociaciones de vecinos de barrio de Alcázar de San Juan. Siete asociaciones serán las encargadas de vender las entradas de este concierto de Los Secretos y son Goya, El Porvenir, El Arenal, La Pradera, Santa María, Cristo de Zalamea y El Santo, y las venderán en el mes de mayo. El resto de las entradas se pueden encontrar ya desde el miércoles 6 y están disponibles en la página web de la productora Emotionalevents.es, en la oficina de turismo de Alcázar, en Reprocopy, One Way Viajes y Attico Urban Music. También hay puntos de venta en otros lugares de la comarca. El concejal de festejos explicaba también el motivo de por qué los conciertos no son todos solidarios y es que se debe a que los cachés de algunos artistas son muy elevados. El secreto es superior al que se venía pagando habitualmente para los conciertos solidarios. Entonces hemos agrupado esa partida económica para el caché de un artista también de una mayor calidad y que permita también un mayor beneficio al donativo que se le pueda dar a las asociaciones, en este caso, que son las que se van a beneficiar de ello. Los tres conciertos se celebrarán en la Plaza Joven que tiene un aforo de 7.000 personas.